Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsas. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. La verdad es que ha sido una semana bastante anodina a nivel de los índices, sobre todo por el lado de las subidas, no ha habido nada que destacar, casi todos los índices desarrollados han subido en la misma proporción. Por el lado negativo vuelve a destacar otra vez China, donde hemos tenido una evolución muy negativa que dio más de un 5%, porque han subido las presiones de cambios regulatorios, no ya las tecnológicas, sino también incluso al sector retail y al sector del lujo. Todo esto se está dejando notar. Nosotros pensamos que ya acumula una caída muy importante y que en algún momento se frenarán las medidas proteccionistas o incremento de presión regulatoria, pero es evidente que a corto plazo eso hace mucho daño. A nivel sectorial, pues bueno, ha habido un poco de todo, pero la realidad es que, como ya esperábamos o como ya comentábamos a corto plazo, el value y sobre todo también el ciclo, pues son los que más han rebotado en la semana. Destacan sobre todo energía, que se ha aprochado a la subida del precio del petróleo y también viajes y ocio, que son todas las compañías de turismo y de líneas aéreas. Pues aquí, después de unos castigos tan fuertes como los que hemos visto las últimas semanas, seguramente tocaba cierto rebote, ¿no? Y es lo que hemos visto. No está asento a este sector. Está claro que nosotros esperábamos que el tráfico aéreo, sobre todo transnacional, sobre todo de Estados Unidos a Europa, mejorara en verano y eso no ha ocurrido. Eso también ha mermado la capacidad de la entrada de turistas y también de salida de turistas y, por lo tanto, las líneas aéreas lo han pasado muy mal, pero no solo las líneas aéreas. También compañías como Amadeus, que se dedica a reservas aéreas, o Melia, que es una hotelera, ¿no? Dicho esto, nosotros pensamos que la compañía que descuenta el peor escenario posible, que es que no vuelva ese tráfico a Estados Unidos nunca y eso no va a ocurrir, es IAG. Por lo tanto, sigue siendo claramente nuestra favorita dentro del sector, ¿no? Y por el lado negativo, destacan sobre todo las caídas de las utilities. Aquí las eléctricas españolas han sufrido su particular semana de riesgo regulatorio. Contrariamente a lo que nosotros esperábamos y comentábamos la semana pasada, pues sí que ha habido un cambio regulatorio que afecta al sector notablemente, le resta o le pretende restar 2.600 millones de euros, que es un impacto muy fuerte y así se ha visto reflejado en Bolsa. Por matizar, nosotros pensamos que, como ya se está empezando a hablar, este Real Decreto aprobado por el Gobierno no va a permanecer tal cual está ahora. Ya se habla incluso de que para las compañías renovables, para las que el impacto de este Real Decreto era muy negativo, se va a excluir del recorte de la retribución a todos aquellos contratos que tengan firmados fuera de lo que es el pool y eso, desde luego, es muy positivo y ahí va a hacer que recupere mucho de lo perdido compañías como ACCIONA, ACCIONA Renovables o Solaria. Nosotros estamos especialmente positivos en ACCIONA y en Solaria, ¿no? Por el lado de las integradas y lo que afecta a la producción hidronuclear, pues de momento no hay indicios de que vaya a cambiar lo que ha salido y el impacto sigue siendo muy fuerte, pero nosotros sí que pensamos que lo que va a pasar es que se va a tener que sentar a negociar el sector y el Gobierno, como siempre ha ocurrido cuando viene un cambio regulatorio. Está claro que el objetivo es bajar la tarifa eléctrica y eso está muy bien, pero lo que no puede ser es que se haga con medidas que van en contra de la regulación europea y que van en contra del sector en Europa. Por lo tanto, insisto, pensamos que se va a llevar un acuerdo y de entre todas las compañías integradas, desde luego, la que presenta el mayor descuento, la que peor lo ha hecho por estas noticias, ha sido verdad, que es donde nosotros vemos que está clarísimamente la oportunidad a corto y a medio plazo. Por lo demás, la semana que viene hay datos macro poco relevantes que van a seguir desacelerando y sobre todo hay reuniones de los bancos centrales, sobre todo la FED, donde seguiremos viendo hacia dónde va el tapering y eso sin duda va a seguir marcando la tónica de los mercados. Sin más, nos despedimos, deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!